Música Y a mis, a ver no me en qué decir que voy a mis y cuando en vez que tú tal vez te grís y tú grías más se tú dírtas Música A mis, a ver si en lo que se ve te estés pensé del mar en lo que te nega y dispiás a los pastores que te dicen lo que es en ti Música 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 y a mí, y a mí, y a mí, a mí, a mí de nuestro amor es una mis. Am mí, a mí, a mí, a mí, a mí me ha entendido, es una canción profética del país, la tierra de nuestros vecinos, de Tornos. Am mí, las sueñas de los grecitos, el mundo que cambiará, las nuestras ideas de amor y libertad, que sientan nuestrasVeryMURA acá. Mi amiz, allez pensar que yo te haré de ver, la sa que el mundo es más bello después de ti, mi amiz, la mecánica y el mejor siempre tres. Mi amiz, y hoy te va trop presto en el paradiso, mi amiz, y es siempre la mitad de qué quieres, mi amiz, mi amiz, mi amiz, para mí el resto va a poder. Mi amiz. Mi amiz. Mi amiz. Mi amiz.